¿Por qué no querés que te acompañemos, mamá? Porque no me gustan las despedidas. No, prefiero darles un besito acá. ¿Cuándo volvés? No sé, no te lo puedo decir. Depende de, bueno, lo que tarden en encontrar al médico. ¿Cómo el médico? ¿Estás mal? No, yo no. Voy a buscar a un buen especialista para que cure a tu padre. Dame un besito. Bueno, pórtate bien. Suerte. Chao. Con violencia. Te amo.